¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Octavio Rojas y voy a estar con ustedes a lo largo de esta sesión que se llama Las unidades en el modelado de nichos ecológicos. Es importante mencionar que no les voy a dar, al final espero no decepcionarlos, no les voy a dar una recomendación final sobre cuál es la unidad que tienen que seguir y qué unidad y cómo la van a definir. No, es algo que ustedes quiero que, por ser expertos en los grupos que cada quien conoce, que tomen esa decisión. Realmente el principal objetivo de esta charla es hacerlos reflexionar acerca de qué unidades vamos a trabajar y sobre la importancia de pensar muy bien cuál es el objetivo de nuestra pregunta y qué es lo que más nos conviene. Y claro, va a haber algunas recomendaciones que no sé si quieran seguirlas o no, pero finalmente no es algo que tenga ya un punto final. Pero lo que sí es que hay mucho que reflexionar. Hay aspectos que usualmente por provenir de campos fuera del modelado de nichos, sino mayormente quizá de la sistemática, a veces pareciera que los estamos, no sé si olvidando, no sé si obviando o no sé si conscientemente evitando, pero es fundamental que los tomemos en cuenta. Así que, bueno, habiendo hecho esta aclaración, quisiera comentarles pues que así como es importante pensar sobre las coberturas, su resolución, los tipos de coberturas, extensión, el algoritmo de modelado que vamos a utilizar, cuántos puntos vamos a incorporar, la colinaridad entre ellos, etcétera. Tantos aspectos que son tan importantes en el modelado y que ya hemos venido viendo a lo largo de estas semanas. Sin embargo, las unidades no las hemos mencionado y espero lograr mi objetivo. Bueno, empecemos entonces. Nosotros sabemos que dentro de los modelos de tipo correlativos, que son los que estamos mayormente analizando, existen dos fuentes principales de información. Por un lado, los registros de presencia, o ausencia si es que se cuenta con ellos, en combinación con variables xenopoéticas o ambientales, ¿no? Y que en conjunto se combinan para generar el modelo de nicho que posteriormente, en el espacio ambiental, que posteriormente es transferido a un espacio geográfico. Bueno, yo en lo particular quiero que se enfoquen en específicamente los registros de presencia. Veamos mi punto. Bueno, aquí simplemente lo que hice fue amplificar esta imagen de México con una serie de triángulos pequeños que intentan representar una unidad, un conjunto de localidades que yo voy a introducir a el algoritmo para generar el modelo de nicho. Entonces, asumimos que cada registro pertenece a la misma unidad. Y por lo tanto, se modelará el nicho de tal unidad. Sin embargo, debemos preguntarnos si los registros son en realidad una sola unidad. A lo que voy es que, con cierta frecuencia, uno encuentra en literatura diversos tipos de unidades cuando hacemos ejercicios de modelado. Por ejemplo, he visto que hay gente que utiliza modelos de géneros. Mayormente utilizamos especies, pero también hay algunos que utilizan subespecies o solo algunas poblaciones. También con frecuencia vemos que hay gente que utiliza a las localidades delimitadas por las fronteras de los países o departamentos o estados. Bueno, incluso he visto artículos que tienen que ver, o que utilizan los tipos de vegetación como una unidad. Entonces, para ser un poquito más organizado, yo dividí, esquíen artificialmente, pero creo que puede ser útil esta división entre unidades taxonómicas, políticas y algún otro tipo de unidades. Bueno, enfocándonos a la primera, las taxonómicas, algo que quisiera resaltar es que, desde una perspectiva evolutiva, las unidades de modelado solo pueden ser entidades reales. Lo que quiero decir es que son naturales. Porque de lo contrario, cualquier cosa que nosotros pretendamos discutir, argumentar respecto a eso, en este caso, por ejemplo, los nichos ecológicos, no van a ser más que artificialidades. Es decir, van a ser aseveraciones desprovistas de realidad. Entonces, uno habiendo aclarado que lo que estamos buscando es tener grupos naturales, nos vamos a dar cuenta que se han utilizado diversas categorías justo para hacer referencia a tales grupos naturales. Aquí puse un listado de tres específicamente, géneros, especies y subespecies, que son categorías taxonómicas reconocidas actualmente. Pero me atreví a poner poblaciones y ya adelante veremos por qué. Bueno, nosotros sabemos que existe una jerarquía, que la cual llamamos lineana, que pretende básicamente reflejar la evolución de los seres vivos a través de una clasificación si utilizan diversas categorías taxonómicas. En este caso me voy a enfocar solo al género. ¿Por qué? Porque simplemente un ejemplo, ¿no? Esto mismo podría discutirse de cualquier otra categoría, pero veamos como un ejemplo qué sucede dentro de esta categoría cuando pretendemos, o si es que pretendemos utilizarla como unidad de modelado. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es un género? Bueno, es una categoría taxonómica que agrupa un conjunto de especies que comparten ciertas características, bla, bla, bla. Sin embargo, si reflexionamos sobre la realidad que tenemos cuando usamos géneros frente a particularmente las clasificaciones, ¿no? Cuando utilizamos epítetos que se refieren específicamente a un conjunto de organismos que comparten ciertas características, pues es cuando la cosa se complica. Y traigo este ejemplo de unos colegas que estaban interesados en entender las relaciones filogenéticas del género vasilina, del grupo de colibrís. Y me llamó la atención esta imagen sobre este arbolito que ponen aquí para ver tales relaciones. Y, bueno, le di copy-paste, por eso está un poco borroso, pero quiero llamar la atención nada más en estos aspectos. Note que hay grupos, por ejemplo, el de hasta abajo es un grupo, que se ve es un grupo natural, pues, que aparentemente está bien resuelto en términos de las relaciones con su grupo hermano. Pero noten que dentro de este grupo se utilizan diversos nombres de género. Dorica, Calipte, Atis y Selasforo. Y yo creo que esta clasificación no está reflejando realmente el grupo como una unidad natural. Ahora, vean el cuadro que marqué arriba, el cuadro rojo, notarán que el género y lo caris aparecen en dos grupos diferentes. Entonces, la intención de esto es reflexionar sobre si yo utilizo el género como unidad de modelado y bajo o consigo información de la distribución de localidades utilizando el género solamente, bueno, es decir, género y especies, etcétera, yo estaría probablemente cometiendo un grave error porque con cierto nivel de probabilidad yo estaría modelando grupos artificiales, grupos, digamos, no monofiléticos dentro de la género, de la sistemática. Bueno, y esto mismo se puede pensar para cualquier otra categoría. Desde mi perspectiva, esto es un problema serio. Bueno, además, otro problema serio es, ustedes se van a dar cuenta, como más adelante haré énfasis, pero ya también se ha hecho énfasis en sesiones anteriores, acerca del nicho. Entonces, cuando pensamos que el nicho está inherentemente conectado con la especie, ¿cómo podemos conectar este mismo concepto de nicho dentro de un género? ¿No? Pensando que incluso el género es un grupo claramente natural y bien reconocido, ¿cómo podríamos hacer esta equivalencia? ¿Podríamos hablar de nichos de género? Bueno, se los dejo para reflexión, sigamos pues adelante. Ok, la pregunta que podría surgir luego de analizar el género, podrían decir, bueno, pues entonces las unidades a modelar son las especies, ¿no? Y bueno, quiero llamar la atención ahorita con este siguiente ejemplo. Pareciera que se asume que las especies son las unidades de modelar. Si no, veamos esta diapositiva que le rodea el doctor Tom Peterson en una de sus primeras presentaciones, cuando nos hablaba de los objetivos de la ecología distribucional, ¿no? Y mencionaba en cada uno de los objetivos, y es curioso ver o notar que en todos los casos ya aparece la unidad claramente especificada, ¿no? Vamos a decir, bueno, particularizada. Las unidades son las especies. Bueno, yo no estoy claro, que no estoy en desacuerdo con tanto, yo creo que tiene la razón. Pero la pregunta entonces que surge aquí es, ¿qué es una especie? Bueno, aquí la pregunta, y desgraciadamente la respuesta no es sencillo. De ahí que quiero primero contextualizar el problema con el siguiente ejemplo. Aquí nosotros podemos notar una imagen de una tucaneta verde, y en su lado izquierdo va a anotar un mapa que representa a través de polígonos morados la distribución de la tucaneta verde en México, Centroamérica y Sudamérica. Ok, yo creo que no hay duda, ¿no? Y cualquiera puede jalar la distribución, bajar la distribución, en este caso yo la bajé de NatureServe para hacer un análisis de lo que me interese hacer, ¿no? O bajo las localidades, por ejemplo de la Gbib, bajo las localidades las limpio con base en estos polígonos, y bueno, hago los modelos de la tucaneta verde. Pero noten algo particular. Resulta que, a pesar de que hay asociaciones que están de acuerdo en reconocer a la tucaneta verde como una sola especie, aquí tenemos otro ejemplo, tenemos que cuestionarnos cuando analizamos, por ejemplo, que dentro de esto, llamada especie, o la Corrincus prasinos, hay una gran cantidad de variación, bueno, morfológica, de manera muy evidente, a la hora de la geografía, pero también hay variación en los cantos, hay variación genética, hay variación, bueno, una gran cantidad de variación, que existe un conjunto de trabajos que nos están gritando, oigan, cuidado, dentro de la famosa llamada tucaneta verde, hay un conjunto de características que nos están diciendo que con mucha certeza estamos hablando de un complejo de especies dentro de este mismo nombre. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que tener cuidado, puesto que si bajamos las localidades directamente para hacer el modelo de la tucaneta verde, estaremos cometiendo un muy grave error. Y, bueno, esta imagen, que creo que es uno de los trabajos relativamente recientes, creo que fue el 2013, donde sugieren que en realidad esto sería la distribución geográfica de las diferentes especies que integran este complejo, y nosotros entonces deberíamos utilizar estas unidades de modelado y no las de ablacorrincus prasinus como un todo. Bueno, para no estar aprendiendo tantos ejemplos de aves, porque el grupo que yo medianamente conozco son las aves, fíjense que me encontré este árbol que muestra las relaciones de Dendrobates pumilo y me llama mucho la atención, vean cómo bajo el epíteto de Dendrobates pumilo se encuentran aparentemente representados diferentes grupos naturales, que además, encima, no son monofiléticos, es decir, dentro de sí hay grupos reconocidos como especies independientes que están más relacionados solo con una parte de grupos malamente reconocidos como Dendrobates pumilo. Entonces, nuevamente, al igual que el ejemplo de la tucaneta verde, el utilizar el epíteto de Dendrobates pumilo sería un grave error para hacer modelos de nicho. No sé si estoy explicándome lo suficiente, pero espero que se vayan haciendo una idea de lo que trato de decirles. Bueno, pero, pues no hemos definido que es una especie. Hemos hablado de los problemas que hay dentro de cada entre los reconocimientos y cada especie, pero no hemos definido que es una especie. Lo interesante es que fíjense que en la primera hoja del segundo capítulo del origen de las especies Charles Darwin escribió ninguna definición ha satisfecho a todos los naturalistas. Cada uno entiende vagamente lo que quiere decir cuando se refiere a una especie. Y es sorprendente como casi 200, cerca de 200 años después seguimos ante el mismo dilema. Yo creo que hemos avanzado y de esto es que voy a empezar ahorita a platicarles. fíjense que si bien esta no es una charla de sistemática, sí quise brevemente abordar a los principales conceptos más utilizados a la fecha para que reflexionemos como les platicaba en un principio. Bueno, el concepto tipológico que si bien es una herencia de Linneo que reconoce a las especies como grupos individuos y comparten características similares, es interesante como nosotros el día de hoy seguimos utilizando este concepto de manera inconsciente si ustedes lo quieren ver así, pero lo seguimos, o sea, somos tipologistas de alguna manera, ¿no? Bueno, las limitaciones que tiene este concepto es en primera que no aguanta relación con la teoría evolutiva. La segunda es que impone límites artificiales a la variedad intraspecífica. La tercera es que no admite la existencia de especies gemelas, es decir, a especies que son morfológicamente muy similares pero genéticamente distintas. Y otra cosa es útil solo cuando los individuos de una misma especie tienden a aparecerse entre sí, es decir, cuando las especies presentan diferentes tipos o diferentes morfologías politípicas llamadas así, pues hay problemas también en algunos casos. Bueno, quizá el concepto más utilizado por tradición y yo no sé si decir desgraciadamente si me permiten utilizar esa palabra en esta charla, es el concepto más aceptado desgraciadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, veremos algunos de los problemas, las desventajas o limitantes que tiene el concepto. Lo cierto es que nos debe tener que dar claro que el concepto biológico de especie reconoce a las especies como comunidades reproductivas. Bueno, alguna definición, digamos la original que propuso Meyer en el 43 y modificada en el 82 y los define como el conjunto de poblaciones que real o potencialmente pueden reproducirse y dejar descendencia fértil que se encuentran aisladas reproductivamente de otras. Bueno, Dostoyansky un poco más adelante propuso otra variante de este mismo concepto, pero nuevamente la idea de comunidades reproductivas se mantiene dentro de este concepto. Y tan es así que se han propuesto incluso una gran cantidad de mecanismos de aislamiento que favorecen la presencia de o no o de las especies como comunidades y que las limitan de otros. Pero ni siquiera quiero que se detengan a leer esta cantidad de palabras que hay aquí porque quisiera primero irme a que noten algunas dificultades. Bueno, primero veremos sus pocas ventajas. La primera es que finalmente la reproducción no deja de ser un criterio biológico y eso pues probablemente pueda ser un argumento a favor de seguir este concepto. Y además quizá lo que mayormente sus defensores dicen que casi casi es aplicable en muchos casos porque cuando la variación morfológica es evidente entre las especies pues uno fácilmente puede asumir que si dos cosas se parecen mucho pues se pueden reproducir y ya. Y particularmente hablando de los vertebrados quizá esto sería cierto. Digo quizá. Pero ahora hablemos de las limitaciones. Yo creo que es importante que no se nos olvide que al ser las especies bajo este concepto reconocidas como comunidades reproductivas uno de los grandes problemas se presenta con las poblaciones que son alopátricas es decir aquellas que están separadas geográficamente separadas en el espacio. ¿Por qué? Porque los individuos tienen que estar juntos para poderse reproducir es decir tienen que ser simpátricos y aquí en esta imagen les presento un ejemplo de este carpinterito cuyas poblaciones en la parte continental están más o menos representadas por ese polígono rojo y bueno este carpinterito se llama Menarder Formisiborus sin embargo noten que hay una especie perdón una población aislada al sur de la península de Baja California esta población ha recibido el nombre de Menarderpes formisiborus angustifrons como una subespecie de la especie Menarderpes formisiborus y básicamente pues porque se parece mucho ¿no? Bueno noten que tienen los ojos rojos y todos los individuos de esa población tienen los ojos rojos y hay algunas otras diferencias pero aún así pues no deja de parecerse entonces en ese sentido se asume que existe capacidad reproductiva entre ambas formas entre las de la península y las continentales sin embargo no se pueden reproducir ¿por qué? pues porque están aisladas geográficamente y créanme que un carpinterito cruce el Golfo de Cortés es prácticamente imposible por sus propios medios entonces en este caso existe una incapacidad por parte del concepto biológico de asignar a las especies a las poblaciones que son alopátricas como la misma especie bueno se hace porque se asume por parecido físico que son la misma especie pero en realidad no se prueba nunca la cápsula reproductiva y además sería absurdo estar llevando individuos de unas poblaciones a otras para ver si pueden reproducir o no ¿me explico? bueno pero además el problema no solo se da en la alopatría sino también se da cuando ocurre alocronía es decir cuando las poblaciones están separadas en el tiempo ¿por qué? nuevamente porque para que dos cosas se pueden reproducir tienen que estar juntas en el tiempo es decir tiene que haber sincronía ¿no? entonces ¿cómo podemos nosotros saber si un fósil que vivió hace 11 millones de años se podía reproducir con otro que probablemente sea idéntico pero que vivió hace 12 millones de años? pues no se puede simplemente se asume que si son parecidos pues probablemente se trataba de la misma especie ¿no? bueno pero los problemas no acaban ahí ustedes piensen en lo general ¿qué proporción de la biodiversidad tiene reproducción sexual? yo creo que mucho menos del 50% y eso viéndome muy generoso en realidad sabemos que la reproducción asexual quizá es un fenómeno mucho más común de lo que pensamos bueno incluso hasta vertebrados se reproducen de manera asexual entonces pues bueno este simplemente el concepto no aplica es decir el concepto biológico deja de ser un concepto universal o aplicable a la mayoría de la biodiversidad del planeta bueno y para acabar la de amolar pues de acuerdo a la definición las cosas que se reproducen son la misma especie y que pasa con tantos híbridos que con mucha frecuencia observamos en la naturaleza hay una gran cantidad de ejemplos no puedo decir que tampoco sea una regla pero créanme que no son excepción la gran cantidad de ejemplos que tenemos de individuos de diferentes especies claramente reconocidas genéticamente distintas y que se reproducen y encima dejan descendencia fértil y créanme este es un grave problema al cual nos enfrentamos bajo el concepto biológico de especie bueno ya dejándome por un lado las desventajas o vicisitudes que presenta el concepto biológico quisiera llamar atención acerca de la problemática que tienen los paleontólogos ante un concepto como el biológico es por ello que Simpson hace tiempo propuso el concepto evolutivo de especie este concepto en realidad el gran aporte que hace es cambiar la visión de las especies dejarlas de ver como comunidades reproductivas como se ha discutido y empezar a entenderlas como linajes es decir poblaciones en el tiempo ancestrales y descendientes que además en su conjunto van evolucionando separadamente de otros linajes y que tienen un papel y tendencias evolutivas independientes entonces esta idea de alguna manera vino a enriquecer vino a solucionar el problema que había con la alocronía y con la alopatría puesto que lo que estamos buscando ya son linajes en el tiempo esto viene a solucionar muchos problemas pero también permanecen problemas bueno al igual que en el concepto biológico también hay variantes de concepto evolutivo aquí les puse uno que propuso Wiley pero nuevamente la definición básicamente es la misma reconocer especies como linajes pero cuál es el problema pues que es demasiado teórico porque te creo que son linajes ya bueno y cómo separa un linaje de otro y el problema es que el concepto per se no nos no nos da solución a esta a este problema bueno fíjense que más adelante se tomó la idea de 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 la especie como un linaje que yo creo que es un gran aporte sin embargo hubo un conjunto de personas que tomando este área de linaje incorporaron una manera de poder reconocer tales linajes uno respecto al otro en este caso le llamaron concepto filogenético de especie y nuevamente hay muchas variantes pero casi todas ellas se incorporan a la idea de la diagnosticabilidad que hay entre los linajes aquí el concepto de Krakraft pero tenemos por ahí otros otros variantes de la aproximación de diagnóstico de grupos monofiléticos sin embargo todos están claros en que los linajes son diagnosticables ya sea por una única combinación de estados de carácter o por caracteres autopomórficos o por como ustedes quieran pero son los caracteres los que finalmente nos van a decir que el linaje es distinto de otro a través del reconocimiento de tales caracteres bueno al igual que otros conceptos pues también el concepto filogenético tiene sus limitantes y uno de los más fuertes es por ejemplo qué nivel de divergencia constituye una especie o por ejemplo qué consideramos un carácter diagnóstico o también el riesgo que existe de malinterpretar caracteres que son plásticos pero bueno que el sistema antortaxónomo sea torpe eso no es culpa del concepto filogenético lo cierto es que el asunto de la divergencia no es un tema fácil aunque gentes como Robert Zink han sugerido que en lugar de utilizar la cantidad de cambio de cuantificar esa divergencia para tomar una decisión arbitraria lo ideal sería buscar los patrones de diferenciación independientemente de cuántos hayan información diferenciación haya acumulado entonces bueno es una propuesta que vale la pena pensarse la pienso yo fíjense que si bien yo creo que Kevin Dequeiros quien propuso esta idea no la propuso como si fuera un nuevo concepto de especie él lo que sí pretendía era unificar los diferentes conceptos bajo una misma idea en ese sentido quizá ahí se mal en poner conceptos simplemente bueno pues ya que estábamos hablando de conceptos malamente puse esto al final pero yo creo que su idea realmente es que nos dejemos de pelear los diferentes seguidores de los diferentes conceptos y básicamente lo que sugiere esta idea unificadora es considerar que los diferentes conceptos pueden ser aplicados a diferentes niveles durante los procesos de diferenciación veamos por ejemplo esta escala nadie duda que la A' que está abajo sea una especie bajo cualquier concepto y los linajes B y C arriba sean dos especies bajo cualquier concepto el problema radica en el interior pero fíjense que esto no es no es un problema que ustedes fácilmente pueden decir es problema de los sistematas que lo resuelvan y luego ya que me digan que modelo pues fíjense que no el problema es de ustedes también ¿por qué? porque muchos de los sistematas ni siquiera están trabajando el grupo y son ustedes los que tienen que tomar la decisión quizá ustedes no se dedican a la sistemática y no podrán resolver el problema pero lo importante es que se den cuenta que probablemente existe un problema digo habrá grupos que no quizá la mayoría pero habrá grupos que sí y entonces ahí ustedes tienen que tomar la decisión sobre qué voy a modelar y tienen que ser conscientes de que van a tener que tomar una decisión pero tienen que hacer explícito la decisión que están tomando y por qué la están tomando a lo mejor pueden probar las diferentes posibilidades que haya y discutirlas lo cierto es que eso va a ser su responsabilidad bueno pasaremos ahora a hablar un poquito de otro concepto como veíamos como otra potencial unidad a trabajar que son las subespecies como como unidades bueno noten que si bien hay muchas definiciones de especie pues de subespecie la cosa está todavía mucho peor porque encima de todo no hay un intento ni siquiera unificador de intentar entender a las subespecies como la misma cosa básicamente cada quien entiende y ni siquiera vagamente lo que quiere decir una subespecie cuando se habla de ella bueno nuestra fuente de sabiduría wikipedia nos dice básicamente que en biología una subespecie es cada uno de los grupos en que se dividen las especies y que se componen de individuos que además de los caracteres propios de la misma tienen en común otros caracteres morfológicos por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de las demás subespecies ok o sea básicamente no dicen nada si nosotros checamos la imagen de abajo me la robé por ahí de internet pues intentan representar la variación que hay a lo largo de la latitud de norte a sur de borregos y marrón entonces claro ahí se ven como entidades claramente diferenciables por colores no sé si por tamaños no sé si por el tipo de roca donde están parados lo cierto es que esos son promedios artificiales que seguramente alguien que quería hablar de la variación los utilizó pero no hay una clara limitante bueno y este es el borrego y marrón pero hablemos de las subespecies de venados que tan solo en México hay 14 más o menos lobo gris en el mundo no sé cuántas les gusta que haya por ahí también el mismo número bueno aquí hablemos por ejemplo de los jaguares y son ejemplos nada más que me encontré durante la presentación de la charla pero créanme que piensen ustedes los que trabajan con plantas en las variedades por ejemplo o sea créanme que el problema no es trivial es muy interesante por ahí curiosamente el doctor Zink publicó un artículo también en el 2003 pero muy interesante donde nos quería llamar la atención acerca de cuál es el papel de las subespecies en oscurecer las políticas de conservación pero yo creo que esta misma idea la podemos pensar acerca del papel de las subespecies en oscurecer las unidades de moderno ecológico me atrevo a decirlo así uno de los subtítulos que utilizaba en su artículo era ¿las subespecies son malas o son los que hay algunas que son malas? y lo interesante bueno él utilizó un conjunto de información básicamente con base en ADN mitocondrial y utilizó un conjunto de especies en cuya variación demostrada sugería la existencia de muchas subespecies dentro de cada una subespecies entonces él se puso a analizar la variación genética y encontró que de 43 especies que analizó solo el 3% de las subespecies si coincidían con entidades evolutivas reconocidas así a través de repito análisis mitocondriales bueno es muy interesante pero las subespecies representan unidades naturales bueno en este caso yo les quiero platicar de este de este cuitlacoche pico curvo es un pajarito que tiene tiene rato que llevo estudiando y yo creo que es un muy buen ejemplo para para a ver si puedo lograr explicarles este punto de vista bueno vamos a llamar el complejo toxostoma curvirostre al este bichito del cual les estoy platicando como como un ejemplo en hace tiempo me puse a hacer no tenía nada que hacer entonces me puse a una maestría para analizar la variación geográfica dentro de este complejo entonces utilicé un conjunto de caracteres que habían sido utilizados exactamente los mismos para describir a las diferentes subespecies que son siete enseguida veremos bueno yo medí solo machos solo adultos y tomé varias veces las mismas medidas etcétera es decir fui muy cuidadoso en términos de las medidas entonces bueno estas eran las siete subespecies descritas originalmente y todavía reconocidas actualmente dentro del complejo toxostoma curvirostre noten como los diferentes asegurados más o menos intentan representar la distribución geográfica de las subespecies pero quiero confesarles que había localidades de ejemplares que yo revisaba que la misma localidad tenía representantes de tres distintas subespecies es decir había locuras por ahí evidentes bueno entonces lo que hice fue utilizar esta misma idea o esta misma distribución de las subespecies en subunidades que yo llamé unidades geográficas operacionales entonces con base en este análisis así como así como los colores representan las diferentes subespecies lo que hice fue decir bueno si tienes unos caracteres de las subespecies yo esperaba encontrar esto ¿no? diferentes subespecies como subagrupadas dentro de digo quizá unas más parecidas a otras este es un análisis de similitud nada más pero yo esperaba encontrar pues similitud entre las diferentes unidades operacionales que me representaban una misma subespecie pero ¿qué fue lo que encontré? esto es decir estaban revueltas no había una una unidad morfológica que me permitiera reconocer ni siquiera una sola subespecie ¿no? de las que estaban propuestas bueno ¿esto a qué nos llevó? pues después de no haber encontrar correspondencia entre las subespecies y las variaciones morfológicas bueno pues ¿a qué se correspondería entonces? bueno básicamente a dos grandes grupos morfológicos uno coincidente con el desierto sonorense y las planicias las tierras bajas de la tierra de las planicias del pacífico y por otro lado un gran grupo morfológico correspondiente al desierto chihuahuense y algunas zonas áridas del centro y sur de México ¿no? esto nos invitó también posteriormente a analizar el ADN mitocondrial ya que teníamos la reacción morfológica queríamos ver la genética y lo sorprendente fue que encontramos nuevamente dos grandes grupos genéticos con exactamente la misma división encontramos quizá un tercero que no vimos en la variación morfológica pero sí en la genética con muy poco grado de diferenciación al sur de Puebla que se podría discutir ¿no? su reconocimiento como un como una unidad distinta o no no lo sé ahí sí reconozco reconozco la artificialidad de aceptarlo yo lo haría hay gente que dice que no que me lo han dicho etcétera lo cierto es que encontramos en realidad con base en la morfología y en la genética básicamente solo dos linajes uno correspondiente repito al cierto al norense y otro al chihuahuense entonces yo creo que aquí nos está dejando una moraleja clara y esta moraleja es ok después de saber lo anterior en la práctica que implica pues la moraleja es que si consideramos al complejo en conjunto el complejo toxostoma curvirostre como unidad a modelar nosotros tendríamos que leccionar justo esas localidades que tienen ahí enfrente para generar un solo modelo ahora si consideramos a las subespecies de toxostoma curvirostre como unidades a modelar entonces las localidades que tienen enfrente tendrían que ser elegidas con base en los polígonos que están atrás de diferentes colores para separar esas unidades ¿se dan cuenta? y bueno ¿y esto qué implica? por dar un ejemplo ¿qué pasaría si seleccionamos solo las localidades de la subespecie toxostoma curvirostre o verholzer y que están ahí en amarillo y que pertenecen al grupo de los cuitlacoches del desierto de Chihuahua bueno lo que encontraríamos es que estaríamos caracterizando de una manera muy particular y probablemente errónea el nicho aquí estoy representando en realidad no es un nicho simplemente estoy graficando en dos dimensiones donde la dimensión una es precipitación y la segunda la temperatura promedio anual estoy representando simplemente las localidades utilizando el linaje de Chihuahua que está marcado en círculos grises y estoy sobreponiendo solo las localidades que corresponden a la subespecie overholzer entonces noten cómo si yo utilizo estas localidades las implicaciones que tendría para generar y representar ese nicho esas características de esos nichos entonces ustedes pueden decir bueno pero sería válido si yo estoy preocupado o interesado en ver las variaciones extremas de las poblaciones de Tamaulipas y Texas por alguna razón en particular bueno perfecto háganlo justifíquenlo y háganlo lo que yo estoy diciendo es que si ustedes están en lo general buscando unidades naturales a modelar que es lo que en general la mayoría estamos buscando pues aquí tendríamos un problema serio ¿no? ok entonces finalmente si consideramos entonces a los linajes para modelar esta sería la selección de localidades que tendríamos que hacer para generar los respectivos dos modelos de nicho noten que dejé los de Puebla afuera porque siguen los de Puebla de Oaxaca porque siguen en discusión pero bueno al menos tendríamos dos grandes linajes con mucha certeza bueno ustedes podrán preguntarse a ver a ver Octavio pero ¿no será lo mismo si sumamos los modelos de las unidades taxonómicas inferiores que nos rescaten los nichos de las unidades superiores? bueno fíjense que esta pregunta también la hicimos con unos colegas y quisimos con un colega en particular y quisimos probarlo ¿no? y bueno para esto utilizamos este ejemplo de unas gallinitas de monte que le encantan mucho a amigo Claudio y dijo bueno este creo que es un buen ejemplo para analizarlo entonces lo que hicimos fue utilizar el geno de Andrortix con las tres entre comillas especies oficialmente reconocidas macrura barbatus eucofris y las diferentes subespecies bueno ¿y qué fue lo que hicimos? básicamente utilizamos todos los registros de todo el género de Andrortix y lo modelamos después nos enfocamos a los registros de las diferentes especies reconocidas reconocidas actualmente y los modelamos de manera independiente y finalmente a manera de ejemplo utilizamos las subespecies de la especie Leucofris y las modelamos quiero solamente aclarar que si bien hay dos subespecies descritas entre Chiapas Guatemala y Honduras desgraciadamente nos fue prácticamente imposible reconocer geográficamente las dos subespecies puesto que están mezcladas entonces decidimos pues unirlas como en una misma subespecie y lo que sí es que la subespecie de Costa Rica está muy bien separada geográficamente y claramente identificada bueno lo que encontramos fue lo siguiente aquí aquí están los modelos de nicho de cada uno de estos niveles que habíamos platicado y noten que cuando hicimos el modelo de nicho del género a pesar de que se escuche absurdo encontramos casi 600 mil pixeles que cuando hicimos los modelos de nicho de cada una de las especies reconocidas oficialmente y las sumamos ahí con un rectángulo rojo se resalta que se obtuvo casi la mitad un poquito más de la mitad de registros que cuando modelábamos el género bueno una moleja es que no es lo mismo modelar las especies y sumarlas que modelar el género pero vean un caso curioso cuando analizamos los modelos de una perspectiva ecológica en el espacio ecológico noten que cuando modelamos el género pareciera que se reconocen zonas que no se recuperan cuando se modelan las especies y yo creo que ustedes ya tienen una idea de los porqués bueno cuando hicimos el ejercicio a niveles inferiores y comparamos el modelo de Leucofris con relación a las dos subespecies que modelamos en este caso Leucofris e Hipospodius nos dimos cuenta otra vez que no es lo mismo pero curiosamente aquí el patrón es contrario cuando modelamos la especie encontramos solo más o menos 140 y tantos mil píxeles pero cuando sumamos las dos subespecies encontramos casi 190 mil píxeles bueno entonces no es lo mismo pero tampoco es una regla que el sumar siempre va a ser la mitad o siempre va a ser el doble yo creo que estos casos hay que analizarlos en lo particular y claro yo creo que hay muchas razones que nos explican por qué de estas diferencias y nuevamente cuando analizamos un espacio ecológico nos damos cuenta que hay zonas en el espacio ecológico que son recuperadas solo cuando modelamos en lo individual y no son recuperadas cuando modelamos en lo general y no estoy defendiendo y por favor que quede claro que no lo estoy diciendo que modelen sus especies o especies o géneros le estoy diciendo simplemente reflexionen piensen en los linajes que creo que por ahí va como mi preferencia o mi sugerencia y bueno ¿por qué? porque las implicaciones que tenemos como se puede ver aquí si nosotros analizamos los ejemplares y los individuos pues créanme la diferencia que hay entre los ejemplares provenientes de Costa Rica con los provenientes de Chiapas Guatemala Honduras y Salvador son muy diferentes entonces si nosotros en lugar de pensar en la categoría de género de especie de subespecie pensamos en los linajes creo que nos estaríamos acercando un poco más a la realidad bueno ok yo creo que ha sido bastante larga la plática con relación a las unidades taxonómicas pero analicemos brevemente algunos ejemplos cuando utilizamos unidades políticas es decir cuando estamos utilizando artificialmente límites políticos a nivel departamental estatal o de provincias o de países o alguna unidad que nos sirva a los seres humanos pero que no refleje necesariamente una entidades reales bueno veamos algunos ejemplos como ya estamos familiarizados con estos conjuntos de localidades pues vamos a seguirlos utilizando qué pasa si seleccionamos por ejemplo sobre localidades de México ¿por qué? porque me interesa ver la distribución del Cuitlacoche en México y cuál es su bueno pues seleccionamos esas que están en amarillo pero recuerden que ya habíamos llegado al acuerdo que eran dos linajes ya lo habíamos analizado ya habíamos presentado evidencia que eran dos linajes entonces si yo utilizo México lo que estoy haciendo es seleccionar solo una parte de cada uno de los dos linajes bueno y esto ¿qué implicaciones tiene? pues que si yo analizo otra vez desde una perspectiva ambiental bajo un ambiente bivariado de uno por un lado la precipitación anual y por otro la temperatura promedio anual para los dos linajes en este caso el de Chihuahua resultado con puntos grises y el de Sonora representado con puntos rojos y bueno y encima por otro lado las localidades seleccionadas dentro de México pues se va a notar que nuevamente hay áreas ambientales que están siendo más representadas utilizando límites políticos y quizás este no es el mejor ejemplo yo creo que sería mucho más evidente si yo utilizara por ejemplo solo el estado de Sonora o solo el estado de Chihuahua para representar esos nichos de ahí la importancia que cuando hacemos modelos de nicho no tenemos que pensar en que me interesa solo una provincia entonces solo voy a modelar ahí o me interesa solo este país y voy a modelar ahí no, tenemos que pensar en el linaje como un todo porque es el linaje finalmente el que me representa el nicho ecológico que ha evolucionado y particularizado el nicho ecológico y lo que buscamos es justo representarlo bien bueno finalmente veamos el otro conjunto de unidades de las cuales yo les platicaba en un inicio que les llamé otro tipo de unidades en este caso las ecológicas fíjense que bueno esto acotado del tiempo pues no me gustaría extenderme mucho pero si quisiera llamar la atención respecto a que en la literatura me he encontrado con cierta frecuencia que se seleccionan unidades de modelado de una manera tanto particular y créanme no quiero criticar los trabajos de otros colegas simplemente quiero hacerlos pensar otra vez vean por ejemplo el trabajo de sus colegas mexicanos y australianos que utilizaron querían modelar querían ver el efecto del cambio climático sobre los bosques mesófilos y es interesante porque ellos utilizaron un polígono que se representaba el bosque mesófilo en México y tomaron puntos al azar de esa vegetación y generaron modelos al azar de esos pues conjuntos de localidades seleccionadas al azar que ellos le atribuyeron la particularidad que representaban el bosque mesófilo o bosque nublado que también o nubloso como también se le llama y bueno yo nuevamente repito no estoy criticando el hecho de que esté mal o bien simplemente quiero llamar la atención acerca de esta práctica puesto que ya aquí no estaríamos hablando de localidades georreferenciadas de especie en lo particular sino estaríamos hablando de una selección azarosa de puntos dentro de un polígono de vegetación que nos representara esto mismo como una alternativa y repito no mejor no peor simplemente distinta bueno perdón este es otro ejemplo de este mismo grupo de colegas que repitieron el ejercicio anterior pero ahora en unas comunidades vegetales en África y bueno interesante también esta aproximación pero les decía como una alternativa junto con otros otros colegas hemos estado trabajando en qué pasa si modelamos las especies de alguna manera restringidas a estos ambientes de interés y las sumamos en este caso no estamos sumando subespecies para que no se confunda el concepto estamos sumando los modelos de nicho de especies restringidas en diferentes grados asociadas a estos ambientes para reconstruirlos de manera sorprendente llegamos a conclusiones de alguna manera al menos geográficamente similares lo bonito es que el separar o tener una aproximación autoecológica para hacer modelos de ecosistemas de alguna manera facilitan el entendimiento y el reconocimiento de los ecosistemas no como entidades o no como unidades real y claramente separadas sino como continuidades geográficas esto es un punto que yo sé que causa controversia y yo no quiero causar controversia nuevamente repito lo que quiero es hacerlos reflexionar bueno nosotros repetimos el mismo ejercicio que habían hecho para los bosques mesófilos pero desde una perspectiva de modelos de nicho y lo interesante fue que pero en modelos de nicho individuales especies individuales llegamos a conclusiones relativamente parecidas con la geografía pero sí en lo local hay diferencias y bueno esto lo hemos hecho para otros ecosistemas y bueno yo creo que estamos siguiendo estamos queriendo entender cómo modelar ecosistemas y si es interesante y qué implica utilizar por ejemplo el seleccionar localidades al azar dentro de uno y de otro y a qué nos lleva yo creo que es un campo que sigue avanzando y bueno ya platicaremos en unos años pero si me preguntan ustedes bueno a dónde quiero llegar bueno entonces como nos lo sugié la cara de este chimpancé de la imagen no del chimpancé que les lleva platicando un rato aunque también yo creo que pongo la misma cara cada vez que voy a hacer un ejercicio modelado lo cierto es que no tenemos entonces como les decía desde un inicio la respuesta a todas sus preguntas pero sí la reflexión ya que si bien no existe una única respuesta porque finalmente en todo caso depende de la pregunta biológica responder yo creo que de manera general y con base en el hecho de que los nichos ecológicos son propiedades de las especies pues las unidades fundamentales a modelar son las unidades evolutivas que reconocemos como linajes aunque las necesidades podrían llevarnos incluso a tomar otro tipo de decisiones o subunidades como por ejemplo si nos interesan las variedades de plantas resistentes al frío o las poblaciones de venados de grandes cornamentas por el interés energético que hay o en el caso de las poblaciones que ya están establecidas escenarios de invasión con relación a las poblaciones provenientes de sus áreas de origen en fin seguir las necesidades a resolver está bien siempre con base en la pregunta biológica pero siempre pienso que lo fundamental es que debemos pensar en lo general en unidades evolutivas en lo posible evitando la artificialidad o al menos tenemos que hacer explícito del por qué estamos tomando esa decisión porque eso nos va a permitir de alguna manera también reconocer pues nuestras limitaciones bueno ya con esto me despido les agradezco mucho su atención y con gusto estaremos pendientes de sus preguntas para el próximo viernes muchas gracias